Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas A la latina tu mano calla Consuelo de mi país Consuelo de mi país Si, si, luma no ganha Si, si, luma no ganha Si, luma no ganha Oye colega no te asustes cuando veas A la latina tu mano calla A la latina tu mano calla Consuelo de mi país Hermano 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 Si, si, luma no ganha Si, si, luma no ganha Consuelo de mi país 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 Gracias por ver el video.